qué pasa jugones bienvenidos a un nuevo gameplay y esta vez del black light retribution un juego al que le he echado unas cuantas horas últimamente y la verdad es que me ha gustado mucho y de hecho la verdad es que se me da bastante bien bueno por lo menos la última vez que estuve jugando así que me gustaría enseñaroslo porque además es un juego free to play es decir es gratuito así que vamos a echarnos una partida en play game y vamos a meter en esta a ver si puedo está lleno pues aquí mismo se trata de batallas de 8 contra 8 unos 16 jugadores como máximo lo que va claro esto puede cambiar de servidor en servidor dependiendo de cuánta gente haya o sea es hasta 16 entonces quizás hay alguna pequeña o un pequeño concepto que es un poco complicado el juego pero en realidad es limitado o sea eso en batallas de infantería y bueno aquí tengo en mi poder un rifle que compré con puntos del juego o sea realmente este objeto me durará un día y no más y bueno pues como podéis ver tiene unos graficazos aunque bueno tarda como un poco en cargarlos no sé que me estaba disparando ahí pero bueno y bueno si nos hieren pues al cabo del tiempo nos recuperamos en rollo típico de call of duty mierda ahí me ha matado bueno y me he pillado un arma que bueno está hecha está pensada sobre todo para corto alcance y bueno aquí tenemos diferentes opciones luego para reaparecer pues le voy a dar el respawn normal también tenemos la pistola pero bueno la pistola aunque la verdad es que mola mazo realmente no sirve de mucho la mayor parte de los mapas se me dan bastante bien aunque hay un par como por ejemplo este que no me gustan demasiado sea un poco liosos y circulares que dan para que te den perfectamente por detrás a ver si encuentro joder ahí va uno bueno luego también podemos coger armas de los soldados caídos ahí va otro que viene muy bien porque claro supongo que esto se puede comprar por tienda vamos ahí casi me carga otro más que poco me ha quedado entonces no es como algunos juegos free to play que no se pueden coger las armas de los soldados caídos en este sí se puede y la verdad es que eso le da mucho juego a la partida me encanta luego claro podemos jugar con una serie de ventajas que obtenemos al utilizar los puntos que ganamos por la batida durante la partida es decir aparte de ganar experiencia que luego la podemos gastar en comprar algunos objetos pues durante la propia partida ganamos una especie de como experiencia de la partida o sea si no la gastas en la partida no te vale para otra cosa que sirve para comprar cosas en los puntos de refuerzo a ver si encuentro alguno y luego yo os lo enseño entonces esto que podemos comprar son lanzallamas lanzacohetes y unas armaduras especiales que vienen con ametralladoras y lanzamisiles o sea son la polla a ver si lo encuentro tendría que estar cerca por alguna zona de por aquí esta es una de esas armaduras premium así que está debido de matar mucho y luego será pillado utilizando los puntos del juego a ver si encuentro donde lo habrá conseguido y luego pego unos sprints que lo flipa ahí con esos retro reactores traseros a ver que encuentre aquí alguno porque ahora no estoy encontrando enemigos pitas 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 medid con papá joder no encuentro ni a uno ahí vemos a otro con el lanzallamas y ahí vemos uno en la calle en la pero casi no le puedo dar esta es un arma para muy corto alcance y se defiende muy mal al tener que apuntar por aquí nada a ver espera a ver si está ese punto de refuerzo del que os hablaba pues no ni de fly a ver que encuentre luego eso sí sí que se gastan muy rápido en la estamina se cansan de correr muerte cabrón pero bueno pero bueno qué cojones qué cojones si le ha acribillado le he acribillado en fin en la última partida en las últimas partidas que me eché el otro día acabé como cuatro veces tercero de la partida así que se me dio se me dio muy bien y lo disfruté en mazo sobre todo en otros mapas que no sé si es que son nuevos o qué pero vamos me encantan este fue el primer mapa que sacaron para el juego y en el que y básicamente en el que se jugó en la beta ahí le he dado mi posición y no he conseguido nada bueno ahí me he cargado a uno me escondo un poquito la clave de este juego es que un poco como en el call of duty o sea no se trata de campear porque eso no soluciona nada es mejor ahí me he cargado a otro este es uno de esos puestos que os decía pero me voy a ir porque me están disparando vaya por dios o sea me he cargado a uno por detrás que estaba intentando coger algunos objetos de ayuda pues bueno como os decía esto es un poco el concepto para para digamos jugar bien es como el call of duty se trata de correr y de disparar no es buena idea quedarse en el mismo sitio todo el rato hay encontrado a uno a ver si le puedo dar puertas nada imposible es que esto tiene un retroceso de la hostia vamos a ver si encuentro alguno por aquí no me gusta ir por estos sitios exteriores porque te pueden disparar muy fácil tú cabrón joder esto falla más que una escopeta de feria por donde coño se ha ido oh mierda ah ahí me he cargado bien 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 entonces pues bueno realmente no sé muy bien la historia de este juego son como dos corporaciones que se pegan de tiros o algo así ni puta idea y bueno a ver si podemos veis pues aquí podemos coger las ventajas y me acabo de pillar una de ellas que es la del robot como pero claro no podéis pillarosla al instante sino que necesitáis digamos invocar al robot así que voy a ver si puedo hacerlo tranquilamente en algún sitio porque lo normal es que te mate mientras intentas invocarlo lo cual es una tremenda putada por ejemplo ahora mismo estaba intentando buscar un lugar exterior donde poder poner el bicho y me han matado en el proceso o sea la armadura esa lo bueno que tiene es que es muy fuerte pero necesitas no sé si eran 5 segundos para activarla y tiene que ser en un lugar exterior o sea en un lugar donde estás expuesto y te pueden disparar entonces ahora básicamente me he gastado toda la pasta que que he conseguido bueno pasta o puntos o lo que sea que he conseguido matando enemigos y no me ha servido para nada hostia puta 4 para 1 me he encontrado iba a disparar a uno de delante había otro más adelante y tenía dos detrás o sea madre mía luego también el combate cuerpo a cuerpo es muy efectivo aquí se le da con el botón de medio del ratón o sea creo que mata de un golpe he matado mucha gente así pero claro tienes que llegar cosa altamente improbable ¿veis? en corto alcance esto es buenísimo ¡ay no! ¡mierda! me ha matado la armadura que es que es impenetrable y tiene un armamento cojonudo así que bueno voy a volver a salir me encanta este arma y eso es que solo me dura un día así que cuando la pierda la volveré a pillar con más puntos de experiencia realmente lo malo de ahí va lo que digo que es bueno de coger las armas de los enemigos caídos luego es malo porque claro tienes que andar buscando si es un arma que te merece la pena o no entonces peligras o sea estás buscando por el suelo armas ahí a lo ruin y te pueden matar mientras tanto entonces conviene tener un arma decente o que te guste ya desde el principio de la partida por aquí no se va a ningún lado a ver por abajo como veis el sprint no me dura mucho es un poco como en el Call of Duty o sea este se folla con dar cinco pasos a ver si a ver que armas hay por aquí este es un rifle normal y esto a ver voy a cambiar el arma ah vale es justo la que llevaba yo entonces bueno me da igual ahí va hay uno justo arriba a ver si le puedo dar ¡ay mierda! hostia el robot ese madre de dios con la armadurita chaval como lo peta bueno pues nada luego también cuanto más matamos en este juego más sube la recompensa que ofrecemos es decir cuanto más matemos más van a querer matarnos porque por ejemplo no sé si es si es normal son 100 puntos lo que obtienes por matar a alguien pero si ese ya ha matado a tres o cinco personas te dan unos mierda unos 250 puntos hostia la armadura madre mía de la que me he salvado casi me hostia que cabrón estaba matando a uno y ha huido y se ha puesto detrás de un tío que llevaba la pedazo de armadura esa madre mía bueno bueno he quedado cuarto de mi equipo no está mal aunque la verdad es que el otro día se me estaba dando bastante mejor y ahí he ganado mis puntos de experiencia estoy en el nivel 4 realmente me la suda pero bueno o sea yo ya yo ya no soy como era antes en el battlefield intentando subir nivel por nivel no voy a ser más feliz por ello y luego tenemos que esperar aquí unos 30 segundillos para pasar a la siguiente partida aquí te avisan de nuevos ítems que han sacado bueno tienes mensajes globales en fin es un el área social digamos incluso con chat un chat que no usa ni dios pero bueno querrás que realmente con 16 jugadores que esperas o sea es como en el Call of Duty si todavía fuera como en el Battlefield que hay 40.000 personas jugando pues entonces sí con que solo comente un 10% ya tienes a varios hablando luego también otra cosa importante es que este juego se basa mucho en la customización tanto de equipamiento que le podemos poner miras y tal como armaduras en fin os podéis imaginar pero bueno no me voy a entretener con esto y voy a volver a lo de antes que ha empezado una nueva partida a ver en qué mapa es a ver a ver a ver vale si hay algún mapa que me gustaba menos que el anterior era este este se me da de puto culo es un mapa muy cerrado muy redondo y del que me fío muy poco aunque bueno como que también es cierto que es muy cerrado a lo mejor le viene bien a la nueva arma que me he pillado lo que pasa es que la última vez que jugué en este mapa no jugué con este arma entonces me lo acabo de cargar con la pistola le acabo de tirar una granada a uno no sé cómo coño lo he hecho en fin qué puta locura me he cargado a dos y no sé ni cómo bueno sí el primero con la pistola se le hice bien pero el segundo era un terrible man ahí va ahí ya me han matado el tercero no he podido la verdad es que me ha gustado mucho este juego últimamente no juego casi nada realmente o sea como mucho juego para hacer gameplays o sea los gameplays que veis tanto del LOL como del Empire como del Napoleon o como de este mismo juego son las veces que juego o sea a lo mejor como mucho podéis pensar que juego el doble de lo que subo a internet y aún así yo creo que ya estaríamos suponiendo demasiado no sé por qué pero soy incapaz de tirarme mucho tiempo jugando ahora no sé por qué el caso es que bueno pues ahora grabo estos gameplays y si juego pues algún día es simplemente un ratillo para echarlo no sé a lo mejor 10 o 15 minutos o como mucho media hora o a lo sumo a lo sumo 45 minutos seguidos a este juego al Blacklight o no sé Battlefield no mucho porque realmente me frustra bastante ese juego me pongo en muy mala hostia con las reglas de los servidores con los camperos o si no me sale bien la partida no sé y luego el Empire es que si me pongo a jugarlo pues me puedo tirar horas y horas y no quiero tirar los días jugando a un juego con todos los que tengo que hacer de editar vídeos y bueno coño también tengo mi vida ¿no? y todo eso ahí va otro entonces bueno pues la verdad es que este juego me engancha mucho para echar ahí un par de partidillas así tontas es un juego pues eso gráficamente es muy bueno y es muy rápido no ya de jugarlo en sí mismo la partida sino también de meterte en el juego lo cual se agradece mucho eso de los periodos de carga rápidos y tal porque simplemente o sea por ejemplo en Modern Warfare 2 para meterte en una partida la madre de Dios lo que tienes que esperar lo que se queda pensando ahí el juego es absurdo pero sin embargo aquí pues no tienes partidas de 16 personas y tienes varios servidores y puedes elegirlos perfectamente servidores dedicados y tan pancho a ver como voy ciento mil doscientos cincuenta de PN vaya por Dios a este no me lo he cargado me ha matado otro por detrás era dos para uno totalmente deshonorable pero bueno a ver si pillo a estos mamones nada ahí no estaban a ver si toma cabrón ahhh mierda como vamos uy voy un poco bajo y eso que se me está dando bien de puntos y si a mi se me da bien de puntos a los demás se le tiene que dar de forma absolutamente cojonuda ala dios como me ha matado tan rápido dos disparos dos disparos ha sido en fin a ver que tengo por aquí bueno al siguiente me pillo la armadura en cuanto mate a alguien hostia puta la armadura ay maldios ay joder la madre que le parió la hijo de la grandísima puta chau 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 CC por Antarctica Films Argentina